Este video le mostrará cómo solicitar un trabajo con la Ciudad y el Condado de San Francisco. La Ciudad y el Condado de San Francisco han cambiado recientemente su sitio web de solicitud de empleo. Para solicitar puestos de trabajo en la Ciudad y el Condado de San Francisco, puede ir directamente al sitio web carers.sf.gov. Desde ese sitio web, puede explorar las ofertas de trabajo actuales buscando por departamento o palabra clave. Pero digamos que no recuerda ese sitio web específico. Para comenzar, hagamos una búsqueda en el Internet de Trabajos de SF, SF Jobs. Lo primero que verás son algunas ofertas de trabajo. Esto no es lo que estamos buscando. Desplazase hacia abajo hasta que vea el enlace que dice Careers with Purpose, City and County of San Francisco. Que quiere decir Carreras con Propósito, Ciudad y Condado de San Francisco. Eso lo llevará al sitio web carers.sf.gov. Que es el sitio que estamos buscando. También puede hacer clic en el enlace que dice Job Seekers, Department of Human Resources. En español, Solicitantes de Empleo, Departamento de Recursos Humanos. Eso lo lleva a sfdhr.org. Ambos son sitios web de la ciudad, pero no lo llevarán directamente a los formularios de solicitud de empleo de la ciudad como lo hará c-a-r-e-e-r-s.s-f.gov. Esta es la página de inicio de c-a-r-e-e-r-s.s-f.gov, careers.s-f.gov. Desde aquí, puede obtener información sobre el proceso de contratación, los beneficios y trayectorias profesionales. También puede ver las vacantes de trabajo actuales de la ciudad al navegar a través de una muestra de las ofertas de trabajo actuales de la ciudad o buscar por departamento o palabra clave. Para este ejemplo, buscaremos las ofertas de trabajo utilizando la palabra clave, bibliotecario. Puede realizar una búsqueda utilizando cualquier palabra clave que elija. Una vez que escriba la palabra clave, haga clic en el botón azul Buscar, Search. Desplázase hacia abajo para encontrar una lista de ofertas de trabajos actuales. Como ejemplo, haremos clic en la publicación de trabajo para bibliotecario 1 que se enumera aquí. Antes de postularse para un puesto de la ciudad, desplázase por la sección About, acerca de. Esto le informa un poco sobre el departamento en el que se encuentra este trabajo. La sección Role Description, Descripción del Role, le informa sobre el trabajo en sí. Asegúrase de leer también la sección How to Qualify, Cómo Calificar, de la publicación del trabajo. Esto le permite conocer los requisitos educativos y de certificación para cada puesto. Las Desired Qualifications, Calificaciones Deseables, son calificaciones que, si buen no son absolutamente necesarias, han sido identificadas por el departamento como importantes para alguien que tiene ese trabajo. Recuerden que algunos puestos requerirán que tome un examen para ser elegible para el puesto. Asegúrase de revisar también la parte What Else Should I Know, Qué Más Debo Saber, de la publicación de trabajo para ver información sobre el pago del trabajo y la fecha límite de solicitud. Si después de leer toda esta información todavía está interesado en postularse para el puesto, haga clic en el botón azul Apply Now, Solicitar Ahora, en la parte superior o inferior de la oferta de trabajo. El sitio web de SF Careers tiene una opción de solicitud fácil, Easy Apply. Si tiene un currículum ya formateado y completamente actualizado, esta podría ser una buena opción para usted. Para utilizar esta función, haga clic en Browse Resume, Buscar Currículum para examinar por su currículum. Aparecerá una ventana emergente para que seleccione su currículum. Seleccione su currículum y haga clic en Open, Abrir. Una vez que lo haga, verá que el formulario se ha completado automáticamente con la información de su currículum. Sin embargo, verá que no todos los cuadros del formulario están llenos y que algunos de ellos tienen un signo de exclamación rojo junto a ellos. Asegúrase de volver a revisar la solicitud de empleo para asegurarse que todo se llenó correcta y completamente. Una nota sobre la sección Lugar de Residencia, Place of Residence. Escriba la ciudad en la que reside, no la dirección de su calle. Si no tiene un currículum para montar, está bien. Solo tendrás que rellenar todo el formulario manualmente. Independientemente de si usa la opción Solicitud Fácil o Entrada Manual, prepárase para completar la solicitud de una sola vez. Puede llevar algo de tiempo. Notará que este formulario de solicitud utiliza la función de autocompletar. Cuando complete la solicitud, tenga en cuenta que no hace clic accidentalmente en una sugerencia que no es lo que quería escribir. Asegúrase de haber completado todo en esta sección antes de pasar a la siguiente sección. En este video, veremos cómo se ve la entrada manual para cada sección, solo para que tenga una idea de cómo se ve cada sección del formulario. En la sección de Experiencia, solo necesita escribir el nombre de la ciudad donde se encuentra su empleador, no la dirección de la calle. Su descripción de su experiencia laboral solo necesita ser uno o dos oraciones. Seleccione el mes y el año de las fechas de inicio y finalización para cada uno de los puestos que está enumerando en Experience. Verás que para completar las fechas en las secciones de Experiencia y Educación, debes hacer clic en el ícono del calendario y seleccionar el año y el mes desde allí. Asegúrase de hacer clic en Save, Guardar, después de cada posición que ingrese. Agregue su información de educación en la sección de Education, Educación, como su escuela secundaria o cualquier educación universitaria que pueda tener. Esta sección, On the Web, en la web, con espacio para sus redes sociales, no tiene asteriscos o estrellas rojas, por lo que no se requiere llenar estos cuadros. Si tiene un currículum y desea agregarlo, puede hacerlo en la siguiente sección. La sección, Message to the Hiring Manager, Mensaje al Gerente de Contratación, también es opcional. En esta próxima sección, llamada Preliminary Questions, Preguntas Preliminares, las preguntas son obligatorias. Seleccionará sus respuestas de un menú desplegable para las dos primeras y completará su respuesta para la tercera pregunta. ¿En qué área de estudio fue el trabajo de curso principal de su nivel más alto de educación? Las opciones de años de experiencia van desde menos de un año hasta más de seis años. Las opciones para el nivel más alto de educación completado van desde la escuela secundaria o GED hasta escuelas de posgrado, aprendizaje, oficial, capitación o programa de certificación. Si ninguna de estas opciones se ajusta a su situación, seleccione Otro or Other. También hay un cuadro en esta sección donde puede identificar la cantidad de unidades semestrales o trimestrales de cursos de un colegio o universidad acreditada que haya completado. En la siguiente sección, A Little More About You, un poco más sobre ti, hay un espacio para que agregues cualquier idioma que no sea inglés que puedas hablar, leer y o escribir. Primero deberá escribir el nombre del idioma que habla, luego escribirlo nuevamente en el siguiente cuadro y luego identificar su competencia del menú desplegable. Si el anuncio de trabajo para el puesto que está solicitando requiere documentación adicional como parte de la solicitud, monte estos documentos aquí, usando el botón Add Attachment, Agregar Arquivo Ajunto. Una vez que haya terminado de agregar todos los archivos adjuntos requeridos, haga clic en Yes, Sí. Si no se requieren arquivos adjuntos para la solicitud de empleo, no cargue nada, pero haga clic en Yes, Sí, para continuar. Haga clic en Sí o No a las preguntas sobre su condición de veterano y derecho a trabajar en los Estados Unidos. Todas las personas que ingresan a la Fuerza Laboral de la Ciudad y el Condado de San Francisco deben presentar una prueba de elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos. La sección final es la sección de certificación. Debido a que la solicitud es completamente en línea, completar esa sección escribiendo su nombre legal completo y la fecha en las casillas sirve como su firma electrónica. A continuación, desplácese hasta la sección Gender, Race and Ethnicity. Estas preguntas se tratan de género, raza y origen étnico. Elija su género y raza, etnicidad en los menús desplegables. Esta sección es obligatoria. Si tiene preguntas sobre completar las secciones de raza y origen étnico, consulte las definiciones proporcionadas por la ciudad y el condado. Presione pausa en este video si necesita más tiempo para leer las definiciones. Tenga en cuenta que las definiciones en la página de solicitud de empleo de la ciudad están solo en inglés. La siguiente sección, Next Steps, Próximos Pasos, le brinda información sobre lo que sucederá con su solicitud una vez que la haya completado. Haga clic en el cuadro junto a la declaración. Esto se traduce a... Tenga en cuenta que su solicitud para cualquier trabajo de la ciudad a través de este sistema en línea. Activará algún procesamiento de sus datos personales por parte de la empresa de contratación. El controlador de datos. Smart Recruiters. El procesador de datos no tiene control sobre dicho procesamiento de datos personales. Para obtener más información sobre este procesamiento de datos personales, consulte la política de privacidad de la empresa de contratación. Después de hacer clic en Submit para enviar su solicitud, Se le puede pedir que complete un rompecabezas, seleccionando todos los cuadros que contienen imágenes de, por ejemplo, escaleras. Esta es una medida de seguridad. Una vez que se haya enviado su solicitud, recibirá una notificación en caja verde. También se le pedirá que cree un perfil llamado Smart Profile, perfil inteligente. Le animamos a crear un Smart Profile para que pueda realizar un seguimiento del estado de su solicitud de empleo, comunicarse con el equipo de contratación y controlar la configuración de privacidad de sus datos. También revise su correo electrónico para ver si hay un mensaje que le brindará información sobre los próximos pasos en el proceso de solicitud. ¡Felicidades! Ha completado su solicitud de empleo en la ciudad y el condado de San Francisco. ¡Buena suerte! Este video fue creado por la Biblioteca Pública de San Francisco. Para obtener más recursos para la búsqueda de empleo, visite el Centro de Negocios, Ciencias y Tecnología en el cuarto piso de la Biblioteca Central, o cualquiera de nuestras 28 sucursales de bibliotecas ubicadas alrededor de la ciudad. Recuerda que la biblioteca dispone de computadoras de uso público y Wi-Fi gratuito. La Biblioteca Pública de San Francisco, estamos aquí para llevarte hasta allí. ¡Gracias! ¡Gracias!